¿Desde qué fecha del año que están retomando estas prácticas habituales? ¿Cuántos días? Estamos trabajando martes y jueves y sábados en el club, haciendo un poco de cancha, y empezamos los primeros días de enero ya. Capivá fue uno de los primeros clubes del país, allá por el 95, fue uno de los primeros clubes prioneros del rugby femenino. Bueno, retomamos en el 2000 de vuelta, y hace dos o tres años afianzamos la primera y el grupo de juveniles para jugar el torneo provincial. Bueno, nosotros el jueves vamos a tener un entrenamiento con el plantel superior masculino, y nos va a visitar Martín Castro Giovanni, un deportista que dio al club de estudiantes, que después emigró hacia Europa y que ha jugado cuatro mundiales con la camiseta de Italia, y que bueno, para nosotros es un halago, un prestigio, de tener un deportista de ese nivel que pueda hacer contacto con los nuestros, que bueno, evidentemente nosotros jugamos una categoría C, la categoría más baja de lo que significa el TRL, pero evidentemente este tipo de encuentro favorece a las ilusiones, a las performances del equipo de primera. El rugby es un deporte de conjunto y de contacto, eso ya lo dignifica y lo pone entre los mejores deportes de la tierra, digamos, que sea de conjunto y que sea de contacto, esto lleva en sí mismo amistad, compromiso, responsabilidad, entrenamiento y un montón de otras cosas, y lo que uno ve como duro es cómo se entrena, uno se entrena para hacer un deporte duro, como lo hace el boxeo, como son los deportes de contacto individuales, el judo también, ¿no? Si nos ponemos a pensar, las palancas en el judo o en otro tipo de deportes también generan dolor.